Ya vi de Flash y que locura de película, me encantó. Y comienzo diciendo que por fin en esta película supieron explotar al máximo todas las habilidades de Flash que nunca vimos antes en el cine. Y la presencia del Batman de Michael Keaton es una brutalidad porque la forma en la que pelea, la forma en la que planea es lo máximo y pudieron hacer todo lo que no hizo Tim Burton en su época, obviamente por la falta de efectos especiales y tecnología. Y qué decir de Sasha Calle como Supergirl, quedó perfecta para el papel, eso sí que no aparece tanto como Batman, pero espero mucho volverla a ver más allá en el futuro. Y si nos vamos a la parte de la narrativa, esta es una historia muy emocional, súper divertida, llena de acción y Ezra Miller nos regala una actuación bastante buena. Y obviamente no todo es perfecto, de hecho tengo tres problemas con la película y uno de ellos es la saturación de comedia que tiene. Y no, no es de que no te das risa, te la pasas riendo toda la película, pero uno realmente quisiera que este tipo de historias sean más serias. Los efectos especiales a veces llegan a ser horripilantes y si te pones a pensar en todos los detalles de la trama, no todo tiene mucho sentido. En conclusión, no llega a ser una de las mejores películas de superhéroes de la historia, es un blockbuster increíble y para mí sí llega a ser una de las mejores películas de DC de los últimos años.